Nuestra salud en estos momentos es prioridad para cada uno de nosotros. Por eso vamos a tener una entrevista con nuestro especialista el día de hoy para descartar no solamente las dudas, sino también para que la desinformación no sea un punto en contra en estos momentos de COVID-19, para seguir cuidándonos y protegiéndonos. Vamos a darle la bienvenida al doctor Adrián Curay. Así es, Bexabet, darle la bienvenida también al programa que nosotros estamos incorporando también y explicarle a cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Chiclayo que estamos saliendo de cuarentena pero tenemos que tomar nuestras precauciones porque el virus puede estar en cualquier parte. Entonces parte de ello es tener un equipo de bioseguridad integral de cada persona. En esta oportunidad yo me encuentro con guantes porque voy a tocar partes de objetos que les voy a mostrar que están estériles. Ok, algo muy importante Adrián que lo que queremos tu ayuda es cómo yo desde casa con de repente las posibilidades que yo pueda tener mi agencio y puedo estar cuidando mi salud y la de mis familiares. Esos tips, esas recomendaciones me gustaría que nos des. Así es, lo recomendable es cuando uno va a salir después de esta cuarentena son dos, tres, varias cosas fundamentales y prioritarias. La desinfección en casa que debe ser con agua, con jabón, la lejía, el alcohol y cuando uno se expone al exterior ya con la ciudadanía tener la parte del metro de distancia o la distancia segura que es de un metro y medio hasta cuatro. Después de la distancia tenemos que utilizar lentes protectores. Es muy bueno lo que tú mencionaste, algunos lentes que me estás diciendo que solamente son lentes de sol, pero esos lentes de sol no tienen el cierre total como en el caso de estos lentes de silicona que me los voy a poner para que tengan visibilidad. Si ustedes observan no ingresa nada por ninguna parte. Entonces, esto permite que la mucosa de los ojos esté totalmente protegida. Cualquier lente que pegue la mucosa y sea de silicona con la piel, con la silicona, en este caso ambas cosas selladas, no al 100% pero por lo menos a un 70% o un 80% no va a permitir que ingrese el virus. Posteriormente a eso podemos utilizar en casa, porque es muy bueno también utilizar las mascarillas en casa, las mascarillas quirúrgicas. Estas mascarillas no van a permitir, me las voy a colocar igual, creo que van a tener cuidado. Adián, ahora que te la vas a colocar, otro de los detalles que he visto y que de repente estamos cometiendo un error es la parte azul, va hacia afuera, hacia adentro, porque por ahí escuchaba que... Vamos a reordenarnos. Esta mascarilla es una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y tres capas. Es muy importante porque hay unas mascarillas blancas que solamente tienen dos capas. Estas tienen tres capas y tienen una capa azul que va hacia la parte externa. Externa. Va hacia la parte externa. Ahora, las mascarillas blancas totalmente no te cubren absolutamente de nada, porque son mascarillas que solamente se utilizan para una sola ocasión y una sola consulta que anteriormente utilizábamos los odontólogos por protocolos estandarizados. Digamos que quienes tengan esas que tú acabas de mencionar, lo que tendrían que hacer si las han usado es llegar a casa y votar. Desecharla. Desecharla. Totalmente desecharla. Estas son quirúrgicas, son tres pliegues, se caracterizan porque tienen un color azulado y cual debe ir hacia la parte externa. Otra característica es que este clip, que no sé si lo pueden notar, bueno, vamos a doblar para que se vean y podemos volver a doblar hacia arriba. Este clip es hacia la parte de la nariz. En varias oportunidades he podido observar que hay personas que lo utilizan hacia abajo. Entonces, este clip es especial para poder generar, con lo que le mencioné hace un momento, el tener pegada la mascarilla o el lente hacia la mucosa y evitar que el virus ingrese o sea expuesto hacia el exterior. Vamos a mencionar cómo es el suceso o la colocación de una medida de protección para poder salir a hacer las compras o ir al trabajar. Lo primero es desinfectarte las manos, ya sea con jabón, ya sea con alcohol o utilizar guantes estériles según el grado de contacto que puedan tener a primera instancia. Posteriormente a tener las manos desinfectadas, utilizan lo que es la mascarilla, ya sea una mascarilla quirúrgica, una mascarilla este... ¿Esa mascarilla quirúrgica también es desechable? Está claro que sí. Todas las mascarillas, las mascarillas se clasifican de dos formas, mascarillas quirúrgicas y mascarillas filtrantes. Entonces, primero vamos a utilizar en este caso una mascarilla quirúrgica para aquellas amas de casa que salen a la tienda, salen a comprar, les salen a comprar el pan, hacer ciertas cosas como dejar el almuerzo a ciertas personas que hoy son los que se están dando los permisos laborales y los permisos para alimentar a personas de la tercera edad. Entonces, posiblemente tenemos en cuenta el clip, que es el fierrito que mencioné hace un momento. Esto va a ir pegado hacia la mucosa de la nariz, es lo primero. Después sujetamos hacia la parte de la nariz y utilizamos el pliegue hacia la parte posterior, ¿no? Y posteriormente también hacia el lado derecho. Después, ya no volvemos a tocar la mascarilla. No podemos estar, me picó la nariz, me picó por dentro, porque estamos contaminando. Recuerden que se utilizó un medio estéril o desinfectante para poder colocársela. Ya las manos, al salir hacia el exterior, utilizar las llaves del carro, las llaves de la puerta, tocar la manija de la puerta, ya se contaminó. No podemos volver a tocar la mascarilla hasta regresar y desecharla o colocar en un lugar específico donde no hay ningún contacto. Adrián, sí o sí tiene que ser una mascarilla, porque en el caso de los lentes, bueno, nos estamos dando cuenta que sí o sí hay que buscar esos lentes que sean como un chupón y se peguen absolutamente para que protejan los ojos. Pero en el caso de las mascarillas, si por ahí yo puedo hacer algún pañuelito, amarrarme algo, ¿también serviría? Bueno, recordemos algo muy específico que yo mencioné, Bexabet, es que esta mascarilla es una mascarilla para poder realizar actividades pequeñas, como ir a comprar, donde no hay mucho contacto, y bueno, las tiendas ya se saben que tienen que tener el metro y medio o metro de distancia, entonces no voy a tener mucho contacto y es rápido. Ahora, si es que la persona tiene la posibilidad de poder comprar una mascarilla de esta índole, que es un factor facial de protección tipo 2 o tipo 3, según la capa, es mucho mejor, porque vemos la forma cónica o concha, que nosotros lo denominamos, para que esto pueda pegar hacia la piel. De igual manera, con las manos desinfectadas, en este lugar podemos observar el pil metálico, colocamos y si tú notas, y es muy bien lo que tú mencionaste hasta un momento, esta sí se pega la piel. Ok. Pega mucho más, no es tanta la adherencia, pero sí hay una mayor cercanía y permite que el estornudo al hablar, todo se vaya hacia la parte externa, hasta cuando yo inhalo, mira, se cierra. Entonces no permite que la exhalación se vaya hacia la parte externa en su totalidad. ¿Se entiende? Sería bueno repetir lo que tú mencionaste y es que cuando tú, al momento que ya saliste a hacer lo que tengas que hacer, ya no hay necesidad de nuevamente quitarte la mascarilla ni para contestar el teléfono, porque yo sí veo que hay personas que a veces se la sacan o estás otra vez que te la acomodan, o sea, ya no serviría de nada la protección que acabas de hacer. Es verdad lo que tú dices, yo he podido, bueno, cuando voy a trabajar he podido observar que hay personas que hacen esto, la mascarilla la baja y el celular está acá. Entonces ya al estar acá estamos contaminando, ya no estás protegiendo absolutamente nada, estás protegiendo el mentón y el mentón no es una vía de contaminación, no es una vía de contagio, no es una vía de ingreso para el virus. Recordemos que esto es especialmente para las vías respiratorias, que es boca y nariz, o nariz y boca, viceversa. Entonces eso es lo que tenemos que proteger. No tenemos por qué tomar. Hay que tener en cuenta algo que siempre menciono yo sobre estas mascarillas con válvula. Estas mascarillas con válvula son especialmente para personas que están lejas o a distancia de un metro y medio o cuatro metros. No se puede utilizar en personas que tienen un contacto directo, porque esto tiene una válvula. Como pueden observar, esta válvula genera que el virus pueda expandirse o esparcirse o salir, la palabra mucho más didáctica, salir hacia el exterior y contaminar hacia otra persona. Supongamos que yo salí con mi prima, que vivía, bueno, en un lugar X, y yo llevaba esta mascarilla puesta. Entonces yo, que estoy contaminado con el virus, me la coloco al dialogar, al expresar palabras, se exhalan micropartículas, y esas micropartículas están contaminadas. Y con mascarilla puede ser contagiada. Mientras la mascarilla sea más apegada a la piel, no tenga la filtración, estamos mucho más seguros en un medio externo. Lamentablemente, esta situación es así. Muy bien, yo creo que sí. La desinformación es nuestro enemigo en estos momentos, ¿no? Hay que informarnos un poquito más, hay que preguntar, hay que saber si realmente estamos haciendo las cosas bien. Adrián, para cualquier otra consulta, o quienes nos están escribiendo en este momento, ¿dónde podemos ubicarte en estos tiempos de COVID-19? Ya lo saben, nosotros estamos en nuestra nueva locación, nosotros estamos ubicados en la urbanización Miraflores, calle Vista Florida 175, frente al parque Miraflores, a un costado del nuevo Mall Plaza, con un amplio local, para poderlos atender hoy en día. Ok, Adrián, muchas gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes, Alexa, y bueno, ya saben, protegerse y protegernos todos, para así poder disminuir los índices tan altos de COVID. Así es.